Reportaron por las calles Nivel 7 manejando Dicen que cuidan al rancho como cuidar al hermano Educados para dar seguridad al alto mandón Equipados accesorios portando como soldados Por la milicia entrenados con honores se graduaron Alta frecuencia no radios de arriba comunicados Todos brincan el pitazo para atender el llamado Van de lado a lado los terrenos tienen todo controlado Gordos como toros traen los huevos nunca les tiembla la mano No han durado mucho aquellos que se enredaron Anda remangando el convoy de los hermanos Y ahí va pa' toda la plebada que sigue firme ¡Ay no más viejones! Encargados de que se respire calma en el estadón Brazo armado de un señor aunque se sabe está pesado Trae la línea en el mercado para cazar el ganado No conocen los que han dado los plebes son bien jalados Traen la camisa bien puesta a la vida se andan jugando Van de lado a lado los terrenos tienen todo controlado Gordos como toro traen los huevos nunca les tiembla la mano No han durado mucho aquellos que se enredaron Anda remangando el convoy de los hermanos Mi inglés Suave